y buenas tardes ya para todos bienvenidos vamos a continuar con este espacio noticias reales hoy con la entrevista central nos acompaña el ingeniero alexis directo alexis ferrera la director de obra pública urbana del ayuntamiento porque es del ayuntamiento santo domingo oeste no obra pública ministerio obra pública urbana por obras públicas municipales obras públicas municipales porque urbana ya sería otra cosa aunque ya si entonces le confundí el término porque tenía una dirección allá que se llama planeamiento urbana ambiente urbana hace urbana hace urbana porque hay obras públicas municipales perfecto alexis bienvenido a este espacio de este espacio es tuyo gracias por acompañarnos cuéntame dame tu pedir y aunque déjame decirte que no me sorprendió tu escogencia porque francis nos tiene acostumbrados siempre a traer nuevos rostros nuevas capacidades al municipio en su gestión en la parte organizar organizativamente hablando él tenía varios funcionarios que no eran del municipio pero si traían capacidades e innovaciones al mismo cuéntame dime bueno muchas gracias primero agradecerle a ustedes por la oportunidad de venir a su medio que de hecho ya le había manifestado ese que él como es un medio que ya le vengo dando seguimiento en el municipio ya había dicho el compañero ese que el que me hubiese gustado mucho haber venido antes pero en esta oportunidad decidimos venir a hablar un poco de lo que ha sido nuestro trabajo al frente de la dirección de obras públicas municipales del ayuntamiento de santo domingo oeste bueno alexis ferreras es oriundo de barahona somos de profesión dinero civil somos además catedrático universitario tenemos una amplia experiencia en lo que es el manejo de los temas municipales somos residentes del municipio durante la campaña estuvimos trabajando algunos temas del ámbito de propuestas de construcciones y de infraestructura a nivel del municipio en el cual tanto el alcalde como francis peña la vieron bien vista y lo que hemos venido aquí al ayuntamiento y al municipio a aportar aportar al desarrollo de éste y aportar a la gestión del alcalde francisco peña donde te formas tú políticamente hablando bueno yo radico en barahona en barahona hasta hace un tiempo yo ejercía mi vida política fui fui de los bris cuando se fundó el prm fuimos de los que iniciamos en dicho partido allá en nuestro municipio ya cuando radicamos sacar al distrito hemos ido impulsionando pero evidentemente usted sabe que cuando uno viene de forastero a un municipio tan grande como santo domingo este cuesta un poco ir escalando y lo que estamos aquí para ganar nuestro país donde en un municipio que está formado con muchos profesionales del área de la construcción el cual me ocasiona a mí un poco de jocosidad ver un director de obra pública municipal de otro municipio y no que la administración haya optado por los conocimientos y la capacidad de que que aquí existan y pululan pero bienvenido no de hecho en el municipio yo tengo la oportunidad de conocer muchos ingenieros de una muy alta capacidad pero como le dije anteriormente nosotros estamos aquí es para aportar las mejores ideas y aportar con el desarrollo municipal y de gestión municipal del alcalde que viene en pro de todos los que habitamos en el municipio si alex y ahí que estaba hablando que eres de oriundo de barahona de qué parte de barahona que tú eres de vicente noble barahona de verdad que conoce a sabín si te sabía verdad alcalde histórico y alcalde histórico hay muchas personalidades que que gozan en mi respeto allá en vicente noble que de allá también si de allá también es allí yo yo le debo una plata no benjamín bueno yo siempre veo alex y yo tengo alex y en whatsapp no charlamos mucho pero luego siempre activo en lo que es la agricultura y tenemos plátanos sí 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 yo lo vi llamó un machete mi familia de barahona de este barahona también mi familia de tamaño también de tamaño somos vecinos somos seguro a pedrín pedrín soto pedro soto si era fotógrafo de hecho pedro soto me hizo muchas sesiones de para la próxima vez para la próxima vez que venga el programa voy a tener que traer par de racismo de plata y para que sepa se ha vendido a nivel de fuera del tema del municipio a nivel del mundo que barahona es la cosa del plátano y no es así en vicente nunca más realmente realmente y disculpen que nos dejamos del tema así pero a nivel de tarea de tierra sembrada en todo el sur los municipios de vicente noble y de barahona es que concentran por metro cuadrado la mayor proporción de siembra cuando la gente habla del plátano baronero realmente el plátano baronero viene de esos dos municipios porque la calidad del plátano que aquí uno dice guau es un plátano baronero realmente allá porque barahona no siempre el municipio barahona no tiene terreno para sembrar plátano la parte productiva de tierra es de la del municipio de fundación hacia tamayo bien bueno entrando ya en tema nuevamente alexis vemos que eres director en esta gestión de obras públicas lo que es el santo domingo oeste yo tengo ya muchos años trabajando con este municipio agradecida de ello estoy y quisiera que tú me dijeras cuál es el mayor aporte que tú has hecho el municipio el más grande que tú has hecho miren dentro del municipio ya por lo menos nosotros si hemos hecho hasta cierto punto carrera política en municipios porque nosotros como dije al inicio nosotros somos docentes también del sector público que por un una ley la ley de educación nos permite tanto desenvolvernos como director de obras públicas del ayuntamiento y de noche y los fines de semana desenvolvernos como director de un centro educativo que pasa dentro del municipio ya nosotros habíamos venido haciendo vida gremial en la asociación dominicana de profesores en el cual fuimos candidato dentro de una plancha en el dos mil dieciocho en el dos mil veintiuno y hemos apoyado siempre la corriente josé francisco peña gómez que es la corriente de nuestro partido pero en la seccional santo domingo este eso es dentro del municipio fuimos candidato a la dp de la seccional en la plancha y en la seccional fuimos en el dos mil dieciocho fuimos en el dos mil veintiuno miembro de la plancha en el dos mil veintiuno y ahora en el dos mil veinticuatro estamos apoyando activamente la propuesta que lleva la corriente en el municipio pero como bien lo dijo aquí nuestro compañero nosotros entendemos que aparte de eso que hemos hecho ya políticamente en el municipio nuestro nuestra mejor impronta que podemos lograr a lo largo de ahora en adelante es haber dejado por lo menos un antes y un después en lo que sería el desarrollo de las obras públicas municipales en la alcaldía por mandato del alcalde francisco peña el municipio santo domingo oeste a la salida tengo que decir esto porque es la realidad a la salida de de francisco peña quedó quedaron algunas deudas de obras sociales que el ayuntamiento tenía que hacer quedaron previstas hacer pero lamentablemente el municipio tuvo un cómo llamarle tuvo una una nebulosa tuvo como un receso en cuanto a las obras sociales se refiere con los cuatro años del ingeniero andúan cosas que es contraproducente un ingeniero que no se haya ocupado de de el asfaltado de las aceras no contiene de arreglar los caminos de arreglar los barrios que están necesitados de tantos de tanto bienestar que el ayuntamiento puede ofrecerle dilos tú cuál es en lo pronto en lo inmediato cuál es proyecto de de hacer a contener o de obras tiene el ayuntamiento bajo tu dirección municipal bueno nosotros si recibimos de la gestión pasada que es una gestión de nuestro compañero de partidos se andúan ustedes saben que el estado hay una continuidad de estado y en el ayuntamiento por igual nosotros hemos de tratado primero de darle continuidad a proyectos que tenían dudas de concluir los de obras que ya estaban en proceso de ejecución cual como cual hay unos 26 lotes de hacer así contienen que eran mediante la liga que le estamos dando por el proceso de terminación de conclusión de liquidar esos fondos también tenemos pero no han iniciado estos proyectos donde está iniciada por ejemplo tenemos el lote de engombe tenemos el lote de actos nuevos tenemos también el lote en tenemos también el lote en lo que es la zona de pintura y frente al mercado de pintura también tenemos un lote caballona en juan guzmán entre otros tantos porque son 26 lotes además de eso también encontramos en proceso de ejecución tres funerarias municipales tres canchas y una y un parque de fútbol ahí en el kilómetro 13 de la autopista de la autopista pulga si donde estaba la pulga todas esas obras le hemos dado continuidad haciendo la solicitud de las publicaciones haciendo la gestión de que los contratistas ya vayan liquidando los fondos de esas obras ahora bien nosotros por orden del alcalde si hemos levantado ciertos proyectos que el alcalde tiene necesidad de iniciarlo y otro de concluirlo que ya son deudas pasadas que él tiene con el municipio santo domingo como es el tanatorio que está ubicado en la 27 de febrero que ya por mandato de él nos juntamos con el contratista que es una obra que duró cuatro años cerrada nos juntamos con el personal de la funeraria el tanatorio de la funeraria la 27 de la prolongación 27 que es la que tenía cuatro años cerrada eso nosotros la bautizamos como el elefante blanco como así sabía que el elefante blanco esa es la que está no tiene que llegar o llorar cuando termina correcto correcto después que tú termina colina que baja la ochoa de agua de cemento ese edificio blanco ese pero porque el elefante blanco es grande y bueno lo bueno es que la comunidad de santo domingo este por orden también del alcalde en los próximos meses va a saber lo que tiene por dentro se está dando eso que eso que es la primicia inmediata inmediatamente el alcalde entró en funciones y nos designó nos dio como mandato que hiciéramos todos los procesos jurídicamente estables para que la funeraria se pusiera en marcha se consensuará con el contratista y se le diera conclusión es decir ya nosotros hablamos con el contratista hicimos un levantamiento de lo que falta para concluirla y en las próximas semanas se le va a darse el inicio a la construcción y por mandato del alcalde la fecha para inaugurar a final de este año alexi ahí hablando de obra y toda esta parte hay una problemática que le preocupa mucho el municipio que sabía siempre hemos charlado y sobre de sobre ese tema es la el isabel a guiar hay una problema una problemática en la salida a guiar pero vemos ya que están trabajando cuál es la problemática realmente que tiene la parte en la ufe que hay un charco y un hoyo una cosa peligrosa pero vemos que obra pública imagino que ya usted de obra pública a la ministerio pero lo está haciendo en conjunto con la alcaldía porque ustedes son los que hacen los levantamientos le presentan la problemática y ellos proceden a trabajar cuál es la problemática real que hay ahí en la ufe porque se dan unos charcos vemos que en la calle se daña rápido por el agua y se levanta a guiar dando un poquito para empaparnos nosotros y también nuestra pregunta la pregunta real tuvo un ingeniero que pasa cuál es el problema que hay exactamente mire hay hay ocasiones que cuando uno entra nuevo en una gestión hay municipios que entienden que uno entra con una varita mágica y que uno tiene que dar respuesta inmediatamente hasta sin sopesar lo que pasa en el entorno en la isabel a guiar nosotros hicimos un levantamiento nos costó por lo menos un mes hacer un levantamiento llevar a agrimensores llevar un personal técnico capacitado que nos pueda ayudar a llevar una propuesta una propuesta viable porque realmente es viable porque realmente uno no puede llegar allá y empezar a romper la calle hacer hacer y contener y tirar asfalto sin saber cuál es la problema cuando viene a ver uno lo hace español paso un paño con tap con un pasta y a los tres meses vuelve y se daña la situación entonces el día pasado se hicieron hasta piquete ahí y de hecho el día que se hizo el piquete nosotros ya teníamos una retroexcavadora que iba para allá y vamos a tirar un poco de asfalto para por lo menos lo que le damos solución definitiva los municipios que transitan por ahí pudiesen seguir su tránsito habitual en hasta que el día pasado me parece que hace 15 días ya nosotros concluimos con nuestra propuesta con nuestra propuesta como alcaldía propuesta que se le hicimos llegar al ministro obra pública porque ustedes como podrán entender hay obras que la alcaldía por sí misma no puede ejecutar por el mundo son grandes porque la alcaldía realmente tiene recursos limitados y las necesidades de un municipio son ilimitados entonces luego de haber preparado nuestra propuesta de técnica de lo que realmente se lleva ahí en la isabla guiar la parte de drenaje como realmente puede solucionar el problema del encharcamiento se le hicimos llegar al ministerio obra pública en una semana nos dieron respuesta e inmediatamente procedieron a retirar un inbornar que había de hecho ahí un socavón que había y en los días próximos vamos a proceder ellos van a proceder por por recomendación de nosotros a levantar toda la capa fártica levantar un poco y una parte de hacer así contiene que no tenían pendiente darle la inclinación ideal para que el agua pueda salir a un filtrante que pueda drenar todo el agua que se acumula y a la decir una pregunta y quiero que me la responda con mucha honestidad tú sabes que en la campaña municipal el presidente siempre le hacía énfasis de un solo gobierno entonces anteriormente en los gobiernos anteriores yo siempre estaba involucrado en la política y yo no veía esa conexión con las alcaldías y el gobierno central tan tan enfocado vemos que obra pública ustedes siempre le hacen como un llamado y ellos responden de una vez se está cumpliendo lo de un solo gobierno o es que francisco peña tiene buena conexión con el ministro actual no realmente el presidente desde que inició el gobierno el 16 de agosto del 2020 el presidente hecho un solo gobierno con los ayuntamientos de hecho la mayoría todas las obras de carácter municipal son ejecutadas con fondo del gobierno pero a través de los ayuntamientos en este caso en el municipio nosotros hacemos un trabajo conjunto con obra pública con el ministerio obra pública ya que nosotros procedemos a hacer los levantamientos y hacer la programación y ellos nos suministran el asfaltado y nosotros a través de la programación que hacemos y con la suministración del asfaltado que ellos nos proveen llevamos los equipos pesados si hay que sacar una capa de rodadura si hay que rellenar lo hacemos como ayuntamiento y ellos proceden a suministrarnos la colocación de asfalto es decir que se hace un trabajo mancomunado pero evidentemente para hacer ese trabajo mancomunado ya la alcaldía tiene que haber hecho ese levantamiento me ha decidido pregunto tengo yo tengo la primera vez cuando el ayuntamiento en conjunto con obra pública van a hacer a darle por terminación a ver que era dio el tema de la borculla y otra en todos los badenes de santo domingo ese no sirve se tiene un proyecto bueno nosotros realmente en la alcaldía el alcalde está haciendo como claro cuando usted llama a claro claro siempre dice está mostrando con usted aunque no realmente el alcalde francisco peña está trabajando aunque no lo sé no lo escuchen trabajando esa problemática de la guaroculla que es una problemática similar a la problemática que había les habla guiar ya nosotros le estamos levantando esa propuesta se le va a hacerse le a la casa porque la casa es la que nos puede darnos una solución definitiva al problema de la guaroculla con relación a los badenes ya nosotros como alcaldía por orden del alcalde francisco peña procedimos a levantar la gran mayoría de los puntos críticos de los badenes que están en punto crítico pero eso fue gracias a las delegaciones porque las delegaciones ya están distribuidas durante por todo el municipio son las que hacen los requerimientos entonces con los requerimientos nosotros mandamos nuestro personal técnico se levantan los los badenes y ya tenemos una propuesta para que el alcalde la ponga ejecución de por lo menos todos los meses resolver el 10 badenes cosa de que ya por lo menos a la conclusión de un año ya se habían resuelto 120 badenes en el municipio recto mira yo iba mi pregunta ahora iba relacionada a lo que sabía el te pregunto y es a esos 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 puntos rojos que tiene el municipio en torno a las inundaciones ahí en la zona industrial en el gobierno danilo creo que fue 12 16 que francisco estaba 12 16 no 16 20 hizo la casa junto con el ayuntamiento y obras pública un desagüe por un alcantarillado que te sacó el el agua de cinco puntos rojos que tenía de inundación uno de ellos eran los bomberos pero no se inunda ese mismo trabajo alexis se podía continuar hasta aquí hasta el 9 o no hasta el 9 creo que hasta la san antón porque la san antón recoge el agua que viene del 9 desde la san antón hacia abajo podían unir esas alcantarillas y así recoger toda esa agua que está por esos puntos sin tener que hacer otro tipo de ejecución solamente excavar meter alcantarilla y eso verdaderamente hay una una afluente natural ahí en donde en cabeza en la fretería no en en la fretería sí pero estamos eso está muy arriba ahí abajo en donde estaba platifler en platifler que está que son los hilos de inespre hay una una caverna que te va al mar ellos desembocaron toda esa agua ahí y aparentemente esa caverna tiene capacidad para recolectar mucho más pulgadas de agua que le suministra entonces vamos a buscar la manera que ahí tú puedes meter los desagües de la luz pero los puntos rojos la luz pero los puntos rojos de la guaroculla los puntos rojos de que está más para arriba que no recuerdo ahora mismo cómo se llama de los chivos hay un punto que sin duda y eso le podría ser beneficioso a las a la comunidad de santo domingo este y a ustedes como autoridades que en este momento están llevando el control de la obra pública urbana mira la otra pregunta es mantenme ahí qué va a ser la dirección de obra pública urbana del ayuntamiento municipal obra pública municipal perdón obra pública municipal con estos constructores recuerda que en las construcciones se han dado la tarea tal vez por economizarse dos o tres pesos los ingenieros de no poner los muros new jersey para proteger lo que son las socavaciones que ellos hacen que han ocasionado muerte ya en varias ocasiones en varios puntos donde han habido esas construcciones que no están protegidas más que con una mampara de de metal o sin sabe que un choque no lo va a aguantar una mampara donde tú tienes una excavación de 30 metros para abajo 50 metros para abajo todo el que cae ahí se lo llevó san que para yo por ejemplo el número 2 yo vengo en una bicicleta por ejemplo verdad y yo choco y yo me voy también con una bicicleta yo estaba haciendo un levantamiento esta tarde por todo lo que era el distrito nacional anduve la guaroculla perdón anduve la nacaona anduve la la caonabo anduve la privada con atway y ahí en su número de construcciones con sus excavaciones que ellos antes no tenían los muros new jersey y ahora sí lo tienen aparentemente ya el distrito la alcaldía del distrito le ha hecho fuerza ha hecho causa común con los con los eventos que han suscitado y veo que ya ellos han tomado esa iniciativa de poner los muros new jersey pero todavía faltan ahí en la atway esquina privada hay una construcción que está utilizando unos muros new jersey plástico y esta excavación tiene más de 40 metros para abajo plástico plástico ahí está mira esos rojos que tú ves ahí que creo que el director lo que mira esos esos muros new jersey que están ahí son plásticos ahí tú llegas por ahí subiendo del campo de la cara de la cara subiendo y tú te contra ella y te va al 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 espíritu entonces derecho aquí en este municipio creo que hasta ahora solamente la la plaza occidental y si en la excavación de esa magnitud pero que estaba lejos de lo que era lo de lo que es la 27 la excavación o sea ¿Ustedes han contemplado en algún momento que haya una construcción de esa magnitud de obligar, de emplazar a los constructores a que les pongan esos muros de yersi a la construcción? Miren, con relación a su primera pregunta, la parte de drenaje y de los puntos críticos que hay en el municipio, inmediatamente nosotros llegamos a la alcaldía, por orden del alcalde Francisco Peña, procedimos a hacer un mantenimiento preventivo, algunos puntos críticos. Ahora bien, la comunidad también tiene que entender que son algunas veces las mismas comunidades que ensucian los inbornales. Lamentablemente. Muy lamentablemente. Porque es imposible que un inbornal que uno limpia hace un mes, al otro mes uno va y lo limpia y lo que hay son basuras. Basuras de la misma comunidad. Hipotes, plástico. Entonces, nosotros sí, inmediatamente ingresamos por orden del alcalde, hemos iniciado lo que es la limpieza de los inbornales. Ya llevamos 52 inbornales limpios y más de 15 cunetas saneadas. Además de 11 kilómetros de cañada también saneada. Saneamos también la caña de Villa Aura, que tenía 10 años. Nos habían comentado los mismos comunitarios que no se intervenían. Todo eso evitando que en temporada de aguas se inunden esas comunidades. Hay un problema ahí, tal que tú digas, la cañada de Villa Aura y algunas otras cañadas, que la misma población ha hecho construcciones dentro de esa cañada. Entonces, ¿qué piensa hacer? Obra pública municipal, ya me lo aprendí. Obra pública municipal con ese tipo, ¿van a demoler esas construcciones? Mire, el día pasado el alcalde nos envió a la cañada, en una cañada que está en Arroyo Bonito. Cuando nosotros íbamos a introducir la retroexcavadora, la retro nos dijo, caramba, pero aquí es difícil limpiarla porque es que las casas están encima de la cañada. Entonces, sin embargo, cuando hay temporada de lluvia o lluvias torrenciales, las mismas casas son las que obstaculizan el cauce de la cañada. Ya eso el Estado, el Estado Dominicano, es que tiene que intervenir para que esas personas o se les compre la vivienda o se puedan reubicar en un mejor lugar, pero ya eso no es competencia de la alcaldía. La alcaldía cumple simplemente con sanear esa cañada e evitar inundaciones. Pero es que no puede ser que le compren una vivienda donde tú la construiste ilegalmente, irregularmente, eso es lo que hay que demolerlo. Pero ya... Es que ya esa gente... No, 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 no tengo ni el tiempo en tu juicio. No, 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 hay que ubicarlo. Director, una vez ese día... Yo no permití una construcción, una cañada. ¿Eh? Una construcción. Pero está bien, está bien el número 2. Por ejemplo, mira, lo vemos en el... Allá en... ¿Dónde? Arroyo Bonito. No, 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 en Santo Domingo Este. Que la gente que tenía la casa en el río Sama, ¿verdad? En el río Sama. Ellos los reubicaron y eso es área verde, ¿verdad? Entonces, hay que reubicarlo porque... Dime tú, ¿sabe aquí? Una gente que deseguró, construyeron ahí con mucho sacrificio. Está mal, ¿eh? Está mal. Lo que no me rodeó... Hay que actuar de manera tajante con este tipo de cosas. Miren, yo lo entiendo perfectamente. Ahora bien, recuerden que el Estado es de todos. Y una persona que, por equio y razón, ya tiene 10 años en una casa construida, 20 años. Hay comunitarios que tienen más de 20 años en una casa construida encima de una cañada. Ya está con título tiene fácilmente. Entonces, ya el Estado lo que tiene que hacer es reubicarlo y darle una mejor condición de vida porque donde están realmente no es lo apropiado. Pero, volviendo a la pregunta, nosotros ya en el ayuntamiento, también por orden del alcalde, iniciamos lo que son los levantamientos y presupuestarlo de lo que son la construcción de nuevos inbornales para encauzar el agua. Ahora bien, hay en comunidades que realmente no es necesario hacer un inbornal porque es que hay un inbornal funcionando, simplemente es que la comunidad se concientice y pueda limpiar y puede evitar que el inbornal se tape. Ingeniero, ¿qué hay que decir, ingeniero? Somos sucios. Somos sucios. La pregunta del milloso. No hay educación. La pregunta del milloso. No me contestaste lo de los muros de Jersey. Ah, no, no, pero lo que pasa es que le estaba respondiendo la primera pregunta. Sí, la pregunta es. Con relación a los muros de New Jersey, eso ya es una competencia de planeamiento urbano allá en la alcaldía, el arquitecto Hector López, que ha venido haciendo una buena gestión a través de fiscalizar a los constructores privados para que paguen los arbitrios que deben de pagar, es que se esté encargando de que ellos también cumplan con la protección del peatón, porque eso es protección del peatón. Y uno no puede esperar, uno tiene que poner su barba en remojo y evitar de lo que pasó en el Distrito Nacional nos pase a nosotros. que son un municipio que ya va en una vía de desarrollo acelerado porque esta solución que se está haciendo en pintura va a hacer que por lo menos los constructores privados vean una viabilidad para desarrollar el municipio. Claro, le da crecimiento al municipio. Mira, la pregunta del millón. Tú vienes de un municipio ajeno, lo terminas de decir, iniciante de diciembre, lo tiene de Barahona. Yo puedo decir que no te duele el municipio. Pero creo que después que tú has desarrollado tu programa de gestión, por las preguntas que te hemos hecho y demás, que son inquietudes que la tiene la comunidad completa, yo quiero hacerte una pregunta capicúa, se podría decir, o comprometedora. ¿Tú estás dispuesto a juzgártela por el municipio de Santo Domingo o este? Miren, 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 todos o la mayoría de los habitantes del distrito y del Gran Santo Domingo, somos forasteros, porque venimos del interior. Si no fuimos nosotros, fue un antepasado, fue un abuelo, fue un bisabuelo. Tenemos todo el negro detrás de la oreja. Todos tenemos el negro detrás de la oreja. Ahora bien, donde vivimos tiene que dolernos. Por ejemplo, en el caso mío, yo vivo en el municipio. A mí me duele el municipio porque si hay un charco en mi comunidad, me afecta a mí. Si hay una comunidad, un sinnúmero de lámpara apagada, me afecta a mí. Claro. ¿Te va a acabar a ti? Sí. No, no. Si se diga diario del aislamiento, vive ahí, mira qué charco. No, no, pero lo ideal es que uno le tiene que dolerle donde uno vive. Realmente todos somos forasteros, pero realmente nos duele donde vivimos. Y en la comunidad de Santo Domingo oeste, que una comunidad de personas muy humildes, me duele. Ahora todavía más que somos servidores públicos municipales. No, 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 tú me déjame terminar. No, 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 no tuyo. Para que un proyecto. Sí, claro. Y si me veas, te dejo. Está interesante la entrevista. cuando yo te hago esa pregunta que si tú te la vas a jugar por el municipio es porque hay grandes constructores inversionistas en el municipio que han venido a dañar muchas cosas en el término de obras públicas me explico hay muchos afluentes naturales llámese cañada que han sido obstruidos por esas construcciones y nadie ha dicho nada que han hecho ellos para lograr obstruir una cañada un paso un drenaje pluvial natural no sé pero eso también ha traído como consecuencia el hecho de que esas inundaciones se provoquen por esos desagües naturales que han entropecido esos grandes constructores que tienen mucho con mucho dinero y muchas relaciones políticas empresariales comunicacional y demás entonces tú estás dispuesto a no permitir que eso continúe para jugar de la por el municipio a todos mire a los 15 días de nosotros entrar en la designación de director de obras públicas municipales a requerimiento el director de planeamiento que es sector lópez porque tiene una función de planeamiento urbano nos requirió que fuéramos con él acompañarlo a una construcción que está haciendo una prestigiosa inmobiliaria detrás de la escuela de japón ahí en kilómetro 14 donde ellos obstaculizaron una caña de ellos construyeron encima de la cañada al construir encima de la cañada ellos lo que hicieron fue un desagüe por debajo de la construcción para que la cañada pase por debajo sin embargo a la cañada pasar por debajo cada vez que baja la cañada inunda toda una comunidad eso fue a los 15 días en ese momento nosotros desde el punto de vista técnico mandamos a requerir la presencia de los ingenieros en el ayuntamiento conjunto con el arquitecto el doctor lópez que el director de planeamiento urbano y le exigimos una aplicación hasta permiso de que ellos tuvieran para poder construir encima una cañada porque porque es que el caen en cauce del agua no se puede construir aunque usted construya hoy eso dure seco mil años en algún momento el agua va a venir por su por su causa y va a inundar eso pasó en haití cuando inundó la puna un barrio de jimaneño entonces eso no es ni como doliente del municipio eso como doliente de la vida humana porque el constructor que haga eso es un constructor indolente hasta de la de la propia raza que él pertenece eso no es ni como municipio que uno realmente tiene que preservar en la vida humana entonces qué pasó no en ese caso nosotros requerimos de los contratistas en el ayuntamiento nos reunimos con él así no todavía eso está del punto de vista analizando de la parte de nosotros como ayuntamiento eso no se va a quedar así pero no es lo mismo es lo mismo ese que construyó que hizo ese edificio según usted en esa cañada es lo mismo el ciudadano común de a pie que ha sido acá hay una casita en el medio de la cañada también hay que derrumbarse la derrumbar la si no la derrumbamos vamos a continuar con las inundaciones con los desastres y que cada año con la con toda la lluvia nos va a llevar a nosotros a que palo derrumbar la director derrumbar la no no pero número 2 como le dijo ahorita con relación a lo que construyen encima de la caña que eso ya competencia del estado ya es una competencia del estado ahora bien nosotros como ayuntamiento vamos a hacer todos los requerimientos del lugar para que eso se solucione en dinero esto no hablaba de unos proyectos que usted nos trajo ahí para ver y que porque mire algo nuestro público es joven y es de santo domingo oeste entonces el señor director cuando usted pueda claro que es un tiempo francisco poeña ha venido desde que se dividió la provincia siendo alcalde nada más cuatro años 4 6 10 años en la que fue francis 6 y 4 de andúbal que no fue alcalde cuba que los jóvenes queremos saber que los tres francisco peña el municipio que el proyecto nos trae y todo todo lo que usted nos pueda decir en beneficio del municipio santo domingo oye sabía antes que el ingeniero entre quiero que tú reforme un poco esa pregunta porque este municipio lo hizo francisco peña cuando yo llegué aquí caminamos en los dos los dos nos quitamos los zapatos para para ir a la esquina caliente para poner un punto y allá nos ponemos entonces los otros zapatos aquí duraba el camión de la basura sin venir tres meses y desde que francisco entró este municipio se ha descentó y ha ido desarrollándose no hay sacar y él se creó en estos últimos cuatro años pero va a volver cuáles innovaciones que hay que quiero cuáles innovaciones no trae francisco peña para el municipio miren el eslogan de campaña de nuestro alcalde fue por un municipio vivible realmente el compromiso del alcalde es que santo domingo este sea una capital más de nuestro país y que sea un orgullo para su municipio ser y vivir en un santo domingo este al llegar a nuestra nuestra designación realmente nosotros conjunto con el alcalde teníamos un compromiso por el municipio el cual se intensificó más el compromiso que teníamos porque la la idea del alcalde para el municipio santo domingo este es hacerlo marca que el municipio tenga una marca que lo caracterice por ejemplo inmediatamente nos mandó a levantar varios proyectos que vendrían para para ser más vivibles y para darle un empuje a un todavía mayor a lo que es el desarrollo del municipio porque son obras que ayudan al al a la segunte si al transegunte totalmente y por lo menos comunidades que actualmente no tienen ese desarrollo como son las comunidades de la zona de expansión de hecho nos levantó a nomás nos llamó a levantar varios proyectos de recreación en la zona de expansión que actualmente no sé si se pueden ver en pantalla ese es el mercado de pintura como si el mercado los productores de pintura actualmente no es el que se va a hacer ahora nuevamente no 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 está muy estético mira para también gran ojo la gestión pasada número 2 hicieron supuestamente enero usted va para allá si usted lo hace más así mismo como estoy siendo del pasado supuestamente hizo un mercado y a lo de todo mundo oye a los dos días que llovió la imagen que está actualmente batalla es el agua está el mercado el mercado realmente se le hizo una intervención pero tenemos todavía la problemática de lo que de los mercaderes todavía siguen saliendo afuera vender porque no tienen espacio dentro la propuesta que el alcalde inmediatamente escuchar esa problemática nos llamó a que hiciéramos levantamiento y evidentemente también que no se entre el agua dentro porque entonces eso es muy penoso para los productores tener productos frescos y que en una eventual crecida de lluvia se le dañen totalmente entonces actualmente la propuesta que tenemos de diseño es si pueden pasar la imagen es la de un mercado cuál es el significado del mercado yo por lo menos que vengo de un campo cuando la persona a un mercado es porque entiende que en un supermercado los productos están más caros y va a un mercado buscando productos más económicos con precios más módicos pero sin embargo la gente quisiera en un mercado encontrar la misma limpieza que en un supermercado exactamente entonces en esta propuesta del mercado que el alcalde nos llamó a levantar es tratando de dignificar la vida tanto los comerciantes y los productores que van a ese mercado como también de lo que van a comprar y me encanta que tiene parqueo porque tú sabes yo la propuesta que tenemos actualmente lo que tenemos actualmente el mercado no tiene parqueo porque los mercaderes al no poder no caben dentro ellos tienen que usar los parqueos para venir también extranjeros en el país vecino con un carrito ahí pero vendiendo la idea es por lo menos que el municipio de santo domingo este tenga un mercado modelo un mercado en el cual se le pueda dignificar la vida tanto los productores como también de todo el que vaya a comprar que todos en vez de por ejemplo ir a un supermercado una cadena cualquiera podamos ir al mercado los productores de pintura y sabiendo que tengamos el producto con toda la sanidad posible el nacional tiembla si pueden pasar la siguiente imagen este es el parque de los banquitos el parque de los banquitos es un parque recreativo y un parque ya ya realizado pero también por mandato del alcalde nos llamó para que nos mandáramos los técnicos con lo que ya contamos la dirección de obra pública para levantar una nueva propuesta una nueva propuesta de diseño más amigable si pueden pasar a la distribución ese sería el nuevo parque de los banquitos no sé si se puede ver una imagen más grande el señor productor la de la cancha en poco a la bien mujer el lado lado grande son de arriba ese es de hecho esa propuesta que tenemos ahí es una propuesta que conlleva también un cierre perimetral de la cancha tenemos la problemática de que por ejemplo los los jóvenes cuando juegan la pelota se puede ir a la calle y es peligroso y es peligroso tanto para el transeúnte como para ellos mismos que pueden saltar a buscar la pelota y que juegan niños si ahí yo he visto muchos niños jugando en esa cancha y por esa problemática está bien eso de cerrarla porque tú te imaginas que un niño vaya a buscar entonces al final lo que ustedes van a hacer van a subir las paredes van a ampliar si hay una pregunta que tiene su dificultad de hacerla pero hay que hacer hace dos años este mismo parque fue cerrado para una supuesta remoción para una supuesta transformación para una supuesta no sé qué porque nunca pusieron la maqueta de lo que se iba a hacer ahí en qué consistía ese cierre para la supuesta remoción en aquel entonces si usted tiene el dominio si usted tiene el conocimiento de esa vez que es la que ya lo haya buscado porque la comunidad de la caoba usted fácilmente no le permite porque para mí fue la comunidad de la caoba que nos permitió que lo hiciera entonces hay que tener cuidado con eso a ver qué era lo que iban a hacer en la gestión de la gestión pasada en este parque y si ustedes han contemplado ese esa esa dificultad que tuvieron ellos hay en torno a la reposición de el agua y el agua si algo que vieron y le guardaba una idea aunque yo sea de mando contrario para ustedes cerrar eso van a tener que habilitar una cancha por lo menos mucho demasiado se le van un problema los cabos veros una persona de un cero el número 2 lo conoce si ustedes lo cerraron y no tienen algo para jugar se lo van a abrir para que para que lleguen esos engravados vamos a tener que poner el policía ya cuidaron todos los días miren es bueno que por lo menos el público sepa que todas las propuestas que nosotros estamos presentando hoy son propuestas que son consensuadas con la comunidad porque no son propuestas que son el par de la comunidad porque es la comunidad que le vamos que va a usar estos parques con relación a la pregunta que hizo el número 2 realmente desconozco el caso el caso de la gestión pasada siempre hace dos años y habría que investigar pero estamos hablando de un parque nuevo de esta gestión que lo importante miren es bueno también recalcar que por lo menos los diseños de los parques que nosotros hemos ido levantando que el alcalde nos ha mandado a levantar son parques que tienen una marca cosa de que usa una marca que identifican cada parque que tiene como la línea la misma línea para que para que cuando cualquier municipio del santo domingo este que entre cualquier parte del mundo vea un parque diga ese parque de un municipio así como lo hizo la alcaldesa carolina mejía en el distrito donde todos los parques donde todos los parques tiene la misma línea y son marca del distrito nacional es la misma intención que están creando una marca exactamente de todos los parques con la misma línea en el distrito nacional es lo que pasa en los parques van a ser todos en conjunto igual y no lo van a hacer y que otros más pero eso es con el objetivo de que por ejemplo cada municipio cada municipio de santo domingo este se siente orgulloso de su marca claro que donde vea un parque aunque sea por fotos nunca tenía una marca principalmente en los banquitos la mayoría de los municipios tienen acceso a tomar alcohol y hacer un ambiente ahí es una vez una vez que prohibieron ya la juca entonces si entonces te decía en este ambiente en el área principalmente donde están los niños los dos hogares y la cosa eso se llena de de adultos consumiendo alcohol con junca combate yo tengo idea no sé yo de que esa esa área de niños la cierre no no es que la área en la área del parque que tenemos las áreas de niños son cerradas no 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 de hecho el área la única área que es al interperie es un área de gimnasio al aire libre la temática que ellos vienen vienen como vino carlin el estrito todo el hueso cerrado y vaya cerrado como dice que han prohibido también el uso de la juca recuerden que los parques son lugares recreativos del municipio no se metan ahí el otro la otra propuesta que por orden del alcalde ya se levantó también que también está en proyecto de esta gestión lo que es el parque del residencial santo domingo del club santo domingo el parque de atrás si hoy es hoy el grado por fin si pueden cuáles de los porque hay quien hay cuatro parques y llegando el café o cual es el que estaba en tanto pueden ver en aquel parque esta es la del cruz santo domingo este es el estado actual del parque aunque es donde está el multiuso que recuerden como le habíamos dicho los parques son con el mismo el hogar del alcalde el multiuso donde está el multiuso ya si pueden pasar la siguiente imagen esta sería la nueva propuesta de lo que también sería el parque del cruz santo domingo que es un parque como le había mencionado anteriormente vamos a tener recreación muchas obras este es el parque de actos nuevos en actos nuevos actualmente no contamos cuenta la recreativa no 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 el parquecito verdad que está en la vía de la josé reyes y el parque de francisco peña lo hizo puede pasar el que está la del estado actual del parque no 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 eso es el santo domingo park si pueden pasar este sería este sería el estado próximo de ese parque sería un parque un parque modelo para la zona de expansión y sería un parque que contaría con todo lo recreativo con área de gimnasio al aire público y también con área de niños y también con una cancha pública ingeniero una pregunta y quién es que le está haciendo eso al alcalde que le está presentando lo que sucede es que el alcalde el alcalde vino preparado el alcalde hay alcaldes que pagan esos diseños sin embargo esos diseños lo está haciendo el mismo equipo del alcalde porque en la dirección de obras públicas el alcalde designó un encargado de proyectos que está aquí presentes que es alguien el encargado de que esto sea se vaya a ser realidad porque es un proceso miren lo hay él se llama verdad el arquitecto alí mercedes alí un favor de acaso para el ídolo y por qué allá abajo ya para descentralizar lo de aquí arriba un techado porque no es un techado la gente es una expansión recuerden también recuerden recuerden también que todo esto es un proceso yo sé que es un presupuesto muy largo al ministerio de obra pública un techado para la zona de expansión eso y el alcalde lo tiene en carpeta pero es al ministerio de deporte que se le va a llevarse la solicitud pero como digan pero cuando quiten el ministro porque él dice que los techado le quitas de que la vista a los moradores que están cerca Escúchame, escúchame aquí, yo soy perremeísta a rajatabla y tú lo sabes, pero lo que está mal está mal. Esa es la libre, lo que me gusta de este gobierno, escúchame, esto es lo bueno que tienes de gobierno, pero espérate, esto es lo bueno de este gobierno que te da la libertad de expresarte. Yo he visto funcionarios y yo, pero acá, ¿y cómo él habla de fulanito? Por eso, porque no existe Sabiel, enfúchame Sabiel, por favor, no existe Sabiel ya, esa dictadura que tenían ustedes los peleristas, siga con usted el ingeniero. Para concluir ya, por lo menos con los proyectos que ya están levantados y están en carpeta, es el parque, si pueden pasar a la última diapositiva, es el parque de residencial Doña Milagro. ¿Dónde está eso, ingeniero? Doña Milagro, ¿cuál es? Residencial Doña Milagro. Residencial Doña Milagro. Doña, eso también es. ¿Milagro o luz divina? No, Doña Milagro, ese está allí, Mercedes. Es el estado actual del parque, así como está. Si pueden pasar a la siguiente imagen. Número 2, ese yo no lo he visto, no creo, no. Este sería la propuesta nueva de lo que sería el parque de residencial Doña Milagro. Sí, que también sería un parque, fíjense que todos los parques tienen la misma línea de diseño. Sí, no, no, está creando. Tiene la misma línea de diseño. Tito Milagro. Qué bien. Y es un parque en una zona que realmente carece de uno. Y también es con las mismas amenidades de los anteriores parques, área de gimnasio, área de juego. Y este cuenta con una glorieta para actividades. Quedero, hay algo que a mí me preocupa. Muy bonito el proyecto. Muy bien diseñado, ¿verdad? Muy bien estructurado. Las intenciones son muy buenas. Hace falta en el municipio de Santo Domingo Oeste ese tipo de recreación. Esperemos que también tengan por ahí en proyecto algunas canchas para poder continuar con sacar los niños que están pululando por las calles, meterlos a la cancha, hacer deporte. Hace falta muchas canchas en el municipio de Santo Domingo Oeste. ¿Por qué? Y que sean propiedad del ayuntamiento para que todos puedan asistir a ella, ya que las que se han hecho, la han privatizado mucho y la han hecho suya y no permiten que la mayoría las utilice. Cuando yo digo que me preocupa es porque ese proyecto, según el presupuesto que tiene el ayuntamiento, va a ser inconcebible. Va a ser difícil que se lleven a cabo porque conocemos a Francisco. Francisco es un alcalde que es muy humano, no le gustan, está en contra de los arbitrios, está en contra de que la ciudadanía pague para obtener los beneficios o los servicios que requiere y él lo asume. Entonces, si Francisco continúa asumiendo la responsabilidad de la ciudadanía, entonces creo que esos proyectos van a estar muy difíciles de que se pongan en ejecución en estos cuatro años. Excepto que venga una mano amiga que verdaderamente el presidente Luis Abinader tome como suya aquella palabra que dijo que iba a ser un solo gobierno y auspicie económicamente esos proyectos. ¿De dónde tienen ustedes planteado? Porque recuerden que para hacer un proyecto uno tiene primero que buscar los recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos si están limitados los recursos de la alcaldía? Bueno, esos proyectos, bueno, por lo menos el número dos ya sabe la respuesta. Esos proyectos, de hecho el mismo presidente se los solicitó al alcalde. El alcalde... ¿El presidente? No, no, no. El presidente y por eso yo personalmente recuerdo que el alcalde decía, dijo después, inmediatamente que ganó, ahora hay que trabajar para que el presidente se relija. Correcto. Porque yo no puedo hacer una buena gestión municipal sin el apoyo del presidente. Eso es así. Entonces el presidente de la república, Luis Abinader, que ha venido apoyando a todos los gobiernos locales, en Santo Domingo Este se va a esmerar. Porque Santo Domingo Este es un municipio que le dio un buen respaldo, tanto a él como a la presente gestión municipal. Y dijo que va a apoyar a todos y cada uno de los municipios. No importa el alcalde, la bandera política que tenga el alcalde. En general, un último mensaje a esa juventud y que... Un mensaje motivador de toda esa obra que es para el beneficio de ellos, porque hay muchas canchas, hay muchos parques, muchos padres que tienen sus niños, van a tener un espacio ya para poder llevar a su hijo de una manera confiable, número dos. Sí, sí, claro. Recrearse, que es lo importante. Un mensaje para esa... No me cabe la menor duda de que van a ser proyectos integrales, donde va a existir seguridad, donde va a existir apropiación de la comunidad para tener esos parques limpios. Van a ser proyectos integrales, según se ven. Sí, miren, recuerden que el alcalde, su eslogan de campaña fue por un municipio vivible. Y un municipio vivible es donde la juventud tenga un lugar de recreación, tenga lugares de esparcimiento y tenga lugares de desarrollo. Entonces, todas las ejecutorias del alcalde son en pro de ese eslogan de campaña. No, no, eso está muy bien. Yurka, ¿qué voy a querer decir? Sí, yo... Bueno, nosotros tenemos una dinámica ya de parte de las preguntas y respuestas. Es que también denunciamos los problemas del municipio. Yo tengo unas fotos, señor director, de esta... ¿Cómo se dice? Alcantarilla. Esto está abierto totalmente en el sector de Las Palmas de Herrera. Son inbornales. Cuando usted tenga un chance, usted y yo nos comunicamos para que vean esta situación que está pasando allá, muy cercano a... ¿Y qué es? Esa es la cisterna, es la cisterna. ¿Dónde esa dirección? Eso es el arteo cruz de Las Palmas de Herrera. ¿Qué es lo que es eso? Pero eso parece una cisterna. Eso está abierto. No, no, es una cisterna. Eso es como... Esto es un inbornal, aparentemente. Eso va directo a una cañada. Ah, ok. Ah, es un inbornal. Entonces, ¿qué pasa? Esto está abierto. Y la mayoría de los municipios tiran la basura, porque no tienen educación, tiran la basura por ahí. Y esto, cuando llueve, se inunda de una manera que ni un carro puede pasar por ahí. Entonces, como esta situación está muy cercana a mí, y tenemos ya nosotros este tipo de relaciones, ¿verdad? Porque, claro. Yo quisiera, por favor, que usted me ayude con eso, si es posible. Vamos a ver cómo podemos tapar este alcantarillado, no sé, entonces hace un tema de rejillas, para que dejen de voltear. El próximo jueves queremos ver la foto del ingeniero visitando ese lugar. Ah, no hay que... Pero yo sé que si ella es el Batacogera. Eh, las Palmas de Herrera, en la calle Teo Cruz, yo te la voy a mandar ahora a la ubicación. Miren, qué bueno anunciarle, por ejemplo, en el Ensancha de Altagracia, hay un hoyo de igual forma, creo que un poco más grande. ¿Cómo? Y más peligroso que ese, porque por lo menos estoy viendo que no tiene tanto tránsito. No. El hoyo que está en el Ensancha de Altagracia, ya nosotros tuvimos una reunión con el equipo de la Dirección de Obras Públicas Municipales, que aquí está Carlos presente, que es el supervisor de brigada, y en el día de mañana, ese hoyo de la Ensancha de Altagracia se va a resolver. ¡Wow! ¡Bien! Este... ¡Me calma ahí conmigo! ¡Un próximo regidor! ¡Lamentablemente! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay tiempo para más! ¡Oh! Agradecer la presencia del ingeniero Alexis Ferreira, director de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, agradecer la participación, agradecer que nos haga partícipes y conocedores de todos los proyectos que trae esta nueva alcaldía de Francisco Peña Antes de concluir el número 2, cuando New York decía que era una denuncia y que son críticos, realmente al alcalde, yo pude percibir que le gusta que los comunicadores se expresen, porque hay ocasiones que uno no puede darse cuenta porque uno no puede recorrer el municipio diariamente. Ahora bien, cuando un comunicador, él entiende que él está le está haciendo un daño a la gestión, le está haciendo un favor porque no está evitando, no está evitando de tener un supervisor pagando y él no lo está informando. Exacto. Por ejemplo, había un detalle... ¿De qué joven te me está hablando? 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 ¿De qué joven? ¿De qué joven? ¿De qué joven? Es un supervisor honorífico. ¿De qué joven? Había un problema ahí en el kilómetro 14, en la autopista Duarte con un veibolista, que el problema realmente era caótico para los transegundos. Y recuerdo un día que el alcalde me envía una denuncia de un periodista e inmediatamente con la denuncia del periodista yo me percato que hay un problema ahí. Me apersoné, me voy al lugar, voy con los técnicos de la Dirección de Obras Públicas, le hacemos el requerimiento a Obras Públicas, Obras Públicas nos llamó inmediatamente y nos dice ustedes tienen que poner el equipo pesado para arrancar todo eso. Inmediatamente llevamos una retroexcavadora y al otro día se solucionó el problema. Ahí mismo que le dieron solución. Ahora, eso era caótico. Ahí yo duré una hora para cruzar el Carrefour. Así mismo pasó en la Desiderio Arias, que en la Desiderio Arias también la carretera estaba caótica. Y por un periodista nosotros también acudimos ahí inmediatamente. es así, es así. Hay que felicitar los veis. Número, el brodo, esta tarde yo pasé por el abanico, el puente del abanico. ¿Sabe cuántos carros habían vendiendo? Siete carros. Pero ya me sé quién le mandé la foto. Todo el abanico. Todo el abanico. Limpio vendiendo plata. Arriba, arriba, arriba del puente. Sí, encima del barco. Cabo, que venga el normal. Y de hecho, cuando entró la presente gestión del alcalde, una vez el alcalde se levanta, el alcalde madruga. El alcalde yo creo que... Te iba a hacer esa pregunta. Tú te levantas bien a las cinco de la mañana ya. En la calle hay ocasiones que me llama yo durmiendo y tengo que levantarme la cara. Y en una ocasión, en una ocasión, recuerdo yo que había unos comunitarios del Café de Herrera que tenían una queja constante en una lluvia torrencial. Y me parece que fue la de noviembre, las lluvias que bajaron del club, el club, el country club. El Santo Domingo country club. dañaron totalmente el Badén que entraba al café. Y los comunitarios tenían constantemente esa queja con el alcalde. El alcalde recién entrado, yo me parece que no tenían ni un mes de gestión. Inmediatamente el alcalde va... No, no, no había entrado porque recuerda que las elecciones fueron este año y esas inundaciones fueron a la queja porque eso duró destrozado. Se rompó la pared y entonces se rompó la pared. Sí, ese Badén duró destrozado me parece que seis meses. Porque todavía en mayo después que el alcalde entró todavía estaba destrozado. Y el alcalde se levanta a las seis de la mañana y yo todavía con el señor alcalde me llama. A las cinco porque es raro, te dejó a las seis. Y me informa, ven para el café. Y cuando nosotros nos personificamos allá en el café, realmente era tortuoso todo el que vive en el café, que el café es una localidad de la más habitada del municipio. que uno podía parpar lo incómodo que era ingresar al café y salir del café todavía peor. Y el alcalde ese día le informa a la comunidad que ese problema va a quedar resuelto y efectivamente al otro día, de hecho el Badén me parece que fue una de las primeras obritas comunitarias que hizo el alcalde. Ya los comunitarios pueden entrar sin problema. Sin problema. Hay otros problemas ahí en el café, en la Altagracia que tenemos que evaluarlo en una próxima visita suya en enero. Porque de verdad, principalmente en la Altagracia yo digo que hay problemas de drenaje que tenemos que tratarlo. Las ubicaciones, calle 2 con Santa Clara, calle 3 con Santa Ana, calle 2 con Tercera, esos son que se arman unos charcos de agua ahí y la solución está simple, es sencilla porque la iniciamos en la gestión de Francis Peña y un ingeniero amigo que tiene una fábrica de agua, una laboradora de agua ahí que nos ayudó mucho en la solución de ese problema. Ese problema de la calle 2 con Santa Clara está fácil de resolver. También en la calle C esquina Venezuela que creo que ahí está el hueco que usted dice, ahí donde empieza la cañada que hay un afluente de agua natural está obstruido un poco más abajo que también eso podemos buscarle la vuelta en una próxima visita aunque usted se comunique con nosotros y así podemos andar lo que es el municipio e ir anotando una por una esas sobritas que son pequeñas pero muy significativas para la solución de los problemas de la comunidad. señores bien ingeniero gracias por estar aquí con nosotros noticias reales continúa huevo huevo no 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 no